En la gerencia de planeación estamos comprometidos con la campaña de Cero Papel. Por eso no imprimimos ningún documento para revisión. Y todos los documentos y los soportes de nuestros contratos los guardamos electrónicamente. Además, estamos haciendo un monitoreo permanente sobre las impresiones de todos los miembros del equipo. Nosotros, los funcionarios de la Vicepresidencia de Crédito y Redes, nos comprometemos con la campaña de Cero Papel. Pero esperamos que esto, además de ser una campaña, se convierta en una cultura de ahorro y racionalización. Me comprometo como jefe de control interno a realizar y analizar con el Sanchon toda la documentación que estamos imprimiendo actualmente. Y así reducir al máximo las impresiones y los papeles de trabajo. La Tarea de Presupuestos se compromete con la campaña de Cero Papel en Fin de TED. Y iniciaremos una campaña de verificación de las impresiones innecesarias. Cumpliendo con la campaña de Cero Papel de la Dirección de Responsabilidad Social y Ambiental, Banca Internacional se compromete a mensualmente hacer monitoreo de todas sus impresiones. La Jefatura de Estrategia Financiera está comprometida con el programa Cero Papel, que lidera la Dirección de Responsabilidad Social, fundamentalmente en dos estrategias. La primera, disminuir el consumo personal de jefe de la jefatura que soy yo. Y la segunda, tratar de buscar alternativas para disminuir el consumo de papel en la presentación del informe de la calificadora de riesgos, que tiene un pico muy importante en el mes de mayo. Yo como directora de operaciones me comprometo a contribuir con buenos hábitos, con buenas prácticas para la reducción de papel en nuestra dirección. Contribuyendo a una reducción de costos, a maximizar los tiempos y con espacios de almacenamiento. Vamos de todos los medios físicos a medios electrónicos. La Vicepresidencia Financiera está comprometida con la campaña de Cero Papel que lidera la Dirección de Responsabilidad Social. Nosotros en la Vicepresidencia nos hemos comprometido a hablar con los ministerios para buscar que los informes financieros que enviamos mensualmente se puedan hacer digital y se puedan permitir, ya sea en un CD o vía e-mail. De la misma forma, me comprometo a hacer seguimiento de las personas que trabajan en la Vicepresidencia para disminuir el consumo de papel. Mi compromiso como director de comunicaciones con la campaña Cero Papel que lidera la Dirección de Responsabilidad Social y Ambiental son tres puntos. El primero, buscar cómo con la Dirección de Tecnología ahorrar un proceso para que haya una constancia de lo que son las contrataciones que hacemos y también el seguimiento que se hace a cada una de ellas. Esto requiere papel mensualmente para el pago de los convenios que tenemos con otras empresas. Ese es un punto. El segundo, revisar con cada uno de los colaboradores, de los periodistas, de los publicistas cómo podemos hacer para evitar cualquier tipo de papel. Y tercero, los boletines de prensa que llevamos a las regiones, pues no imprimirlos, sino entregarlos en un sí. Esos son los compromisos. Gracias.